A pesar de que, como se lo decía, por lo menos unos 13 países y el Senado mexicano han ya condenado estas acciones de Ecuador, hay quienes todavía creen que ese país hizo lo correcto. La senadora Lili Tellez salió a pedir disculpas en nombre de México porque protegimos, dice ella, a un criminal. Son medidas tanto necesarias como proporcionales a la gravedad de los acontecimientos, por lo que respalda firmemente ambas decisiones como un acto de legítima defensa. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Novoa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. López Obrador es el bully de Latinoamérica. Muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!